Intendente Jorge Mesa, localidad de Saladas, acompañando al Intendente Noel Gómez en este caso. Fiesta Provincial de la Miel y bueno, feliz de estar por primera vez acompañando esta fiesta, que bueno, siempre lo seguimos por las noticias, por las redes sociales, ¿no? Pero creo que una y otra cosa, uno nunca pudo hacerse el tiempo para venir a compartir con los saladeños. Bueno, feliz de estar viviendo esta fiesta que me sorprendió gratamente por la cantidad de emprendedores que vienen a ofrecer sus productos, por también toda la producción que hay y todo el trabajo en torno a la elaboración de la miel. Nosotros también en Cacatí estamos trabajando con un grupo humano muy interesante, lo que es producción de miel. Y bueno, todo el mundo que hay, el universo alrededor de la miel. Y bueno, justamente esta mañana estaba muy interesado, escuchando un poco una charla relacionada con la producción de miel, en oportunidad que estaba participando en la feria de la agrotécnica de Arerongua. Así que bueno, un poco toda una conjugación y ahora degustando un poco la calidad de la miel desalada, que es hermosa. En este sentido también, bueno, una de las cosas que busca desarrollar o potenciar es a ese sector apícola de toda la región y tal vez la posibilidad de pensar a futuro un trabajo en conjunto. Totalmente, totalmente. Nosotros creo que cada pueblo, cada zona tiene una producción por excelencia, ¿no? O dos o tres productos en los cuales se destaca, o sea, los cuales apoya más. Pero en realidad podemos hablar de una región donde hay varios productos y donde todos nos podemos colaborar. Bueno, la miel creo que es algo que va avanzando, que se va colocando acá en el mercado de la zona como una producción importantísima, tanto por la calidad, por lo que ofrece la materia prima, que es la calidad de las flores, por la cual las abejas se prenden, utilizan para hacer su elaboración. Y bueno, yo creo que es importante que en esta fiesta nos estemos apoyando los intendentes. Y por eso vinimos a acompañar a Noel, bueno, estamos con José Cheme, con otros intendentes que estuvieron ayer en la primera jornada y felices también de poder estar acompañando a todos acá en la zona. Intendente, se aproxima el mes de noviembre y en el arranque del mes con dos eventos que son fuertes, digamos, Ángeles Somos, también, bueno, el Día de los Fieles Difuntos, que se recuerda también de una manera especial en la localidad y después ya lo que significa la fiesta del búfalo, ¿no? Sí, y también una fiesta que si bien es privada, hay un fuerte apoyo del gobierno municipal, como es San Cirilo, ¿no? Ya estamos en contacto con la familia, una familia tradicional de Cagacatí, que siempre hace ese evento un poco en memoria de sus padres, la familia ha quedado hoy. Los de Ima Guared estaban haciéndonos deleitar con este famoso chamamé Sangresquivel, como es viejo Cagacatí también. Y bueno, en realidad, ahí viene todo seguido y ya el primero de noviembre con el tradicional Ángeles Somos. Seguramente en horas de la mañana quienes pueden visitar Cagacatí van a poder encontrar a Angelitos corriendo por las calles, buscando sus dulces y dando la bendición. Y ya por la noche los serenateros, los ángeles loros, como suelen decirle algunos, llevando la serenata a las familias de Cagacatí. Y podemos decir que eso es la antesala de lo que va a ser el siguiente fin de semana con una edición más de la fiesta provincial del Búfalo. En este sentido, bueno, este año será seguramente un año especial, muy emotivo, en lo que significa San Cirilo también, por la partida que se dio este año también de la esposa que fue a Can Babel, ¿no? Sí, de Doña Rita. Justamente la familia me decía, no estaban con mucho ánimo porque estamos hablando de que fue una partida muy reciente, pero también quisieron respetar la voluntad de ella y es ella la que les pidió que nunca muera esta celebración de nuestra forma de ser, del chamamé, de desencuentro, de correntinos que se da siempre, bueno, en su momento los orígenes fue alrededor de la guerra, ¿no? Y en este caso ya es un encuentro de amigos, perdón, de músicos, de chamameseros, así que la familia va a hacer un gran esfuerzo para recibir a todos los amigos y bueno, yo creo que va a ser inolvidable, ¿no? Por eso ya creo que nosotros desde la Municipalidad de Cacatí lo apoyamos porque forma parte de nuestro calendario turístico.